Hola, queridos Mos, hoy tenemos una entrevista muy especial, muy especial porque a mí me ha costado darme una vuelta al cerebro para poder llegar a entender qué es lo que este hombre tiene que decir. ¿Y este hombre quién es? Muchos no le conoceréis, pero merece la pena ser conocido. Él se llama José Luis Manzanares, Japón. Nació en Sevilla, hace ya unos poquitos de años, en 1941. Él es ingeniero, es catedrático de arquitectura, es académico de la Real Academia de Ciencias de Sevilla, de la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía y es autor ni más ni menos que de 14 libros. Aparte de eso, él es fundador y presidente de una compañía que a muchos de vosotros os sonará que se llama Ayesa. Ayesa es una empresa de ingeniería que se dedica a hacer proyectos de puentes, canales, aeropuertos y Ayesa, bueno, es de las empresas mayores de España que hacen estas cosas. Tiene, si no, que me corrija José Luis creo que tiene unos 11.000 empleados ya y está trabajando en 20 países. Es decir, es una empresa muy grande. Y luego ha dedicado más de una década, 13 o 14 años, a una idea, que es la de intentar explicar la realidad. ¿Qué somos? Ese es el libro que va a presentar en unos pocos días, el día 29 de noviembre lo presentará en Madrid. Y ¿Qué somos? Es el compendio de toda una línea de pendio, de toda una línea de pensamiento. Y según José Luis, no os lo voy a destripar del todo, porque ahora hablaremos con él, pero no estamos hechos de la materia sólida que podemos todos ver, sino que la propia materia de la que está hecho todo no es más que una ilusión. Es algo que en realidad no está ahí. ¿Por qué? Porque no hay átomos, no hay moléculas, no hay sustancias. Lo único que hay son bits. Él es un adalid, casi sin saberlo, de una corriente de la física, que nos dice que el universo material es una falacia, que en la que la materia y la energía no existen y lo único que existe es la información. Y la información se mide en bits. De esta manera se explicarían muchos de los misterios que los físicos no son capaces de explicar. En otras palabras, estaríamos viviendo dentro de un programa informático, dentro de una simulación. Todo el universo entero sería una simulación. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar con José Luis. Yo he tenido alguna charla previa con él. Yo me resisto a pensar esto. Y ahora cuando hablemos, él os lo puede confirmar. Me resisto a pensar que esto pueda ser verdad. Pero lo cierto es que es muy convincente, muy convincente. Y también hay otras personas, otros físicos, hay toda una corriente de la física que dice más o menos lo mismo. José Luis, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en materia oscura con nosotros. Y bueno, teníamos. Y bueno, tenía muchas ganas de hacerte esta entrevista. Y creo que todo eso que tienes que contar merece mucho la pena que nuestros seguidores. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a ti por invitarme, por poder difundir mi trabajo de 14 años y porque creo que es un tema apasionante, que aunque tiene poca trascendencia para nosotros, porque no va a cambiar nuestra vida al saberlo, sí explica algo que todos nos hemos preguntado alguna vez y es qué somos. Vale, vamos a intentar decirlo todo con lenguaje llano para que lo entienda todo el mundo. Y la primera pregunta es exactamente esa. ¿Qué somos, José Luis? Pues yo creo que somos protagonistas digitales de un programa digital que crea la materia, que es la materia que percibimos, pero lo mismo que percibimos la materia de una película en la televisión y no existe esa materia, sino que son imágenes, pues la materia que percibimos también no existe como tal, sino que está creada. Vale, pero uno no se levanta una mañana y se pone a pensar eso. ¿Cuál es la línea de razonamiento que te ha llevado a pensar esto? Pues cuando yo me puse a pensar en la realidad y veía mi libro, lo intento de escribir en una playa hermosa, viendo olas, viendo a mi mujer, viendo paisaje, viendo ballista y tal, uno dice, ¿y todo esto de qué está hecho? Y los físicos nos dicen que está hecho de solo tres partículas, el protón, el electrón y el neutrón, con independencia de que a su vez el protón y el electrón puedan estar de lo que quieran hechos, pero son tres partículas nada más. Entonces, con esas tres partículas, uno es capaz de crear un universo entero simplemente modificando el orden de esas partículas. O sea, cogiendo esas partículas y ordenándolas, hacemos átomos y somos capaces de fabricar cien, nada más que cien, un centenar. Cogiendo los átomos y ordenando esas partículas de nuevo, creamos moléculas y aparecen millones de moléculas. Cogiendo esas moléculas que son el agua, el ácido sulfúrico o cualquier otra molécula que las conocimos, mezclándolas, damos un paso más y creamos materiales y creamos células y creamos billones de células. Entonces, cuando uno ve que la realidad se compone de una ordenación inteligente de tres partículas nada más, uno piensa que el orden es tan importante o más que la materia. Es decir, nuestra materia... Es decir, claro, tú has expuesto un orden creciente de complejidad. O sea, lo que dices es que más que la materia en sí, porque claro, nosotros estamos hechos de protones-neutrones, igual que la mesa sobre la que descansa el ordenador, igual que la Tierra. Pero según cómo se ordenen, son una casa u otra. O sea, primero partículas solas, luego átomos, luego moléculas... Pero en fin de cuentas seguimos siendo átomos. Es decir, tú tienes los mismos átomos que yo, que mi ordenador, que el Papa y que un rey, que un tanque y que Putin. ¿En qué nos diferenciamos? Simplemente en que tenemos un orden diferente, un orden abstracto. Quedémonos con ese orden entonces. ¿Qué ocurre con ese orden abstracto? Bueno, pues ese orden abstracto que encierra propiedades, porque cada hijo, cada nivel, tiene mucho más numeroso que sus padres. O sea, con solamente tres partículas creamos 100 átomos. Con 100 átomos creamos millones de moléculas. Con millones de moléculas creamos billones de células. Y tienen propiedades superiores a las de sus progenitores. O sea, ningún átomo, ninguna molécula, ninguna célula es capaz de escribir un libro sobre la realidad. O sea, yo tengo muchas más capacidades que las células que me constituyen. Y las células, o sea, es la progresión de la creación de la humanidad o de la naturaleza, está hecho ordenando cosas y añadiendo con ese orden nuevas propiedades. Mientras que la tesis actual de la realidad lo hace al revés, es reduccionista. Dice, uno no puede tener más propiedades que las de sus creadores. Entonces, andan buscando desesperadamente en el átomo partículas con propiedades que justifiquen las propiedades que nosotros tenemos. Sin embargo... O sea, para ti, claro, los átomos y todo en la naturaleza, todo en el universo, son unas leyes. ¿Esas no existen? No, no, claro que existen. Las leyes que existen son matemáticas. Y son leyes que lo que hacen es mover partículas, cambiar el orden. Porque yo, cuando dos partículas se atraen por efecto de la electricidad, pues dan lugar a otra cosa. O cuando se repelen, o cuando se atraen por la gravedad, crean un universo de planetas girando uno alrededor de otro. Las leyes mueven las partículas. Pero las leyes no son el último ente capaz de decidir qué va a pasar. Las leyes se mueven también por algoritmos. Porque, por ejemplo, es de noche y queremos dar luz para que se encienda la luz. Cuando se encienda la luz son los electrones que viajan, se le da un interruptor y los electrones viajan y producen luz. Pero ¿quién ha dado el interruptor para que se muevan los electrones? Ha sido tu voluntad. Yo quiero luz y ahora no quiero luz y la apago. O sea, las leyes obedecen, mueven partículas, pero obedecen a decisiones que son abstractas, creadas con criterios algorítmicos. ¿Y de dónde surgen entonces esas decisiones abstractas? Bueno, pues yo no conozco otra fórmula que un programa de ordenador. O sea, de hecho, los físicos, los ingenieros, los matemáticos, yo cuando hago un puente, lo primero que hago es simularlo en ordenador. Y le hago todas las perrerías que el puente va a tener el día mañana. Al someter un terremoto, le pongo unas cargas encima y el ordenador las calcula con las leyes que hemos definido y me dice si se va a romper o no se va a romper. Cuando ya funciona perfectamente ese programa de ordenador y funciona y no se cae, lo construimos tal cual y resulta que no se cae. O sea, somos capaces de reproducir la realidad con un programa de ordenador. La pregunta es por qué la realidad en el fondo no es otro programa de ordenador. La gran diferencia está en que nosotros el programa de ordenador lo vemos en una pantalla y lo distinguimos, no lo tocamos. Claro, hay una cosa que has dicho. Claro, los físicos han descubierto todas las partículas y han descubierto las leyes que gobiernan esas partículas, que son las cuatro fuerzas de la naturaleza, que son el electromagnetismo, la gravedad y las dos fuerzas nucleares. Pero, ¿qué es lo que hace, qué es lo que obliga a que las cosas funcionen según esas leyes? Es el problema que tiene los físicos, que intentan, por el reduccionismo, intentan explicar que las partículas tienen unas propiedades que hacen que se cumplan las leyes, pero no saben cómo. O sea, nadie, o sea, la Tierra atrae a la Luna o me trae a mí y yo peso. Pero cuando yo salto, yo no veo quién me coge de los pies y me tira al suelo. O sea, yo salto y algo me obliga a mí a moverme, pero es algo abstracto, no se ve, no se percibe, no es material. Toda la relación que existe entre la gravedad ya se ha dejado de la mano de Dios. Los físicos han renunciado. Explica la gravedad. Einstein dijo que la gravedad era una curvatura del espacio-tiempo, pero el espacio-tiempo es completamente abstracto, no tiene materia. No han renunciado, ¿eh? Están haciendo unos esfuerzos terribles todavía. Pero no deja de ser una novela, porque el espacio-tiempo es abstracto. Entonces, pensar que la materia se mueve y se atrae por algo abstracto es darme la razón a mí. Es que la materia también es abstracta. ¿Y cómo colocas en este universo cosas tan comprobadísimas como, por ejemplo, la velocidad de la luz? La velocidad de la luz, yo en un problema... De hecho, vamos a ver, todos los días, los mecanocuánticos y los físicos, lo mismo que yo, calculo mis puentes, simulan el comportamiento del átomo y el comportamiento del universo. Y una variable es la velocidad, y ponen la velocidad de la luz y funciona. Pero no deja de ser una variable abstracta dentro de una ley. Es como la energía. O sea, la energía que para nosotros es vital, nos calienta, nos conforta, nos da trabajo y tal, cuando se mete en un ordenador no es más que un atributo matemático. No se sabe qué es la energía. Nadie lo ha sabido explicar nunca. Y, por tanto, sabemos que hay una ley que es que se conserva la energía, porque se observa que pasa así, pero no se sabe por qué se conserva, no saben por qué el calor se traduce en trabajo o el trabajo se traduce en movimiento. Eso no se sabe por qué. ¿Y según tú por qué es? Porque está programado con unas leyes... O sea, la matemática dentro de un ordenador funciona muy bien. La matemática le dice a una partícula, oye, vete que esta te atrae y la partícula evidentemente se mueve en el ordenador, en el programa que simulamos y se atrae por la otra. Porque no necesito yo, como la materia también es abstracta, el orden no necesita fuerzas para moverse, necesita solamente instrucciones, órdenes y leyes. Entonces, nosotros, tal como yo lo veo, somos un libro infinito escrito con tres partículas, electrón, protón y neutrón. Con esas tres letras escribimos todo el libro. Pero ese libro cambia constantemente, está constantemente reescribiéndose, porque las cosas engordamos, envejecemos, morimos, nacemos, llueve, no llueve, cae ni en la nieve. Entonces, todos esos cambios de ese libro, ¿a qué se obedecen? Se obedecen, por un lado, a órdenes que dan las leyes, o sea, las cosas se atraen dentro del libro, pero se atraen de forma abstracta porque un inductor, también hay programados inductores, o sea, por ejemplo, el ser humano tiende a reproducirse, tiende a defenderse de la enfermedad, tiende a defenderse de la hostilidad. Todo eso es el argumento de una novela que se puede reproducir perfectamente en un programa, pero que es prácticamente imposible reproducirlo solamente con propiedades de partículas. Por eso la mecánica cuántica es tan difícil y por eso sufren tanto los físicos buscando desesperadamente cómo una pequeña partícula es capaz de justificar que yo me enamore de mi mujer. De hecho, la física tiene compleja... ¿Y cómo lo justifica un programa de... ...inteligencia artificial. Yo soy capaz de diseñar un ser en el ordenador con inteligencia artificial. Ahora mismo Siri, que nos aconseja y nos habla y se enfada con nosotros y tal, lo único que se dice a nosotros es que no tiene conciencia de existir. Ella no sabe que existe. Pero no sabe porque no sea programado para que lo sepa. Porque se podía haber programado para que lo supiera y ella fuera consciente permanentemente de su existencia y de que tiene que estar haciendo algo constantemente. No solo obedecer las órdenes que le damos nosotros. Pero tú eres capaz de crear digitalmente un ser capaz de pensar, razonar, tomar decisiones, saber lo que está bien y lo que está mal, moverse por una escala de valores de lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, lo estamos viendo todos los días en nuestros asistentes personales. Es que es fuerte esto que tú dices es muy fuerte. Pero imagínate que es al revés. Imagínate que hubiéramos supuesto que nosotros somos miembros de un gran programa de ordenador y nos hubieran programado y viéramos que obedecíamos las líneas del programa y tal. Y de repente aparece un señor y dice, no, 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 usted lo hace eso porque hay unas bolitas pequeñísimas, millones de veces más pequeñas de ustedes, que se lo están ordenando. Eso es mucho más difícil de creer. O sea, ¿por qué los físicos no han sabido explicar nada? Sí, sí, sigue. No han sabido explicar nada del espíritu y ahora ya lo estamos atribuyendo exclusivamente a reacciones químicas. O sea, lo único que sabemos del espíritu es que cuando yo tomo drogas digo tonterías o cuando yo me muero desaparece el espíritu. Con lo cual dicen, no, no, el espíritu son reacciones químicas de la materia y reacciones químicas del cerebro. Pero nadie ha sabido explicar dónde está, en qué célula reside el amor y en cuál reside el odio. Y tu idea lo explica. Mi idea lo explica perfectamente. Porque nosotros, la mente es abstracta, porque ¿qué es la mente? La mente es un complemento del cuerpo que recibe información del cuerpo, de las percepciones que el cuerpo tiene y le dice, ahí hay enfrente, hay un toro. Y la mente razona, busca en su memoria, qué significa el toro, y le dice al cuerpo, sal corriendo. Ese gran procesador mental que recibe órdenes e información de la percepción del cuerpo y le ordena al cuerpo lo que tiene que hacer, en una simbiosis mente-materia. Esa mente es abstracta y, por tanto, puede estar perfectamente igual que la de un teléfono. Tú tienes un teléfono móvil. Ese teléfono móvil es un aparato que te sirve para llamar, pero también contiene tu espíritu. Contiene fotos de tu mujer, fotos de la gente que tú quieres, vídeos de los hijos en cada momento. Pero no tienes conciencia de todo eso. No, pero tienes una materia física, que es el teléfono, y una nube donde guarda toda esa información. El teléfono se estropea y ya no tienes acceso a la nube. Entonces, dice, ha muerto el espíritu con el teléfono, pero te compras un espíritu nuevo, un teléfono nuevo, lo conectas y vuelve tu espíritu otra vez. Es decir, con esto yo, lo que pretendo decir es que no es una prueba de que no existe el espíritu de que muera con el cuerpo o si el teléfono se estropea empiezas a decir tonterías. Tú quieres llamarme a mí por teléfono y llamas a otra persona porque el teléfono se equivoca. Pero porque está abriado. Cambias de teléfono. Y entonces, y los actos voluntarios que nosotros hacemos, no voy a investigar esto, ahora voy a salir a la calle. Pues no, prefiero quedarme en casa. O sea, todas las decisiones, miles de decisiones que tomamos, para ti están programadas. Claro que están programadas, pero con libertad. Es que se puede programar la libertad con la escala de valores. Yo tengo unas que, o sea, yo puedo programar que a la vista de una serie de información, un ser entre una Siri o una Lesa decida algo. De hecho, está programado. O sea, a la vista de que digo llámame a mi primo, Alexi busca a tu primo y te llama a tu primo. O sea, ella obedece órdenes. Constantemente está obedeciendo órdenes. Pero esas órdenes que obedece pueden obedecer una escala de valores. O sea, si tú le dices a Siri que haga un delito, Siri no va a cometer un delito. Si Siri ve que no hay batería suficiente, Siri no va a hacer lo que tú le mandes porque se va a quedar sin batería. O sea, en cada momento hay una escala de valores variable, variable, caótica, que le da libertad de actuación. O sea, que cuando yo necesito hacer algo, si tengo una ambición desmedida por dominar, voy a invadir Ucrania. Pero si yo, ese día anterior, tengo un cólico nefrítico que me meten en el hospital y no puedo, pues no invado Ucrania. O sea, la libertad no es ni más ni menos que obedecer a una escala de valores que va cambiando aleatoria y caóticamente. Eso implica que hay alguien que ha programado todo eso. Alguien o alguien, claro, y para lo físico también alguien ha programado. A los físicos no hace falta ninguna intervención. Hombre, que el Big Bang cree lo que ha creado sin ninguna inteligencia no cabe en ninguna cabeza. Lo que pasa es que como no conoce la inteligencia esa, pues la deja en manos de religiones o en manos de tal. Pero la física ha fracasado al explicar su origen. De hecho, no ha sabido explicar el Big Bang. Bueno, hay explicaciones que no necesitan, ya se lo dijo Hawking también, que no necesitan la intervención divina. Porque son... No conozco ni... Sí, por ejemplo, la del multiverso. Por eso nació la idea del multiverso. Porque son posibles infinitos universos con infinitos sets de instrucciones o de leyes y entonces nosotros vivimos en uno de ellos que tiene estas leyes. Pero esas leyes y esa matemática, ¿tú crees que puede surgir aleatoriamente de la nada? O sea, eso de pegarle la patada al universo... Tiene posibilidades y al intento 100.000 millones pues va y sale. La prueba de que los físicos no han conseguido el origen de esto es que lo han dejado en manos de la religión. O sea, los físicos... No lo han dejado en manos es que la religión intenta dar otro tipo de respuestas. Porque no la encuentra físicamente. ¿Por qué la religión no se ha rendido a que la Tierra dé vuelta alrededor del Sol y no el Sol de la Tierra? En cuanto ha visto que es evidente lo ha aceptado. La religión es la tendencia innata del hombre a explicarse para qué existe y quién lo ha puesto aquí. Pero los físicos normalmente y salvo muy honrosas excepciones no suelen creer en un Dios creador. No creen en eso. Pero respetan profundamente las creencias religiosas que son otra cosa. Pero no, sí, vamos a ver. Hay tres preguntas. ¿Quién nos ha hecho? ¿Para qué nos ha hecho? ¿Y cómo nos ha hecho? Yo intento responder a cómo nos han hecho. ¿Cómo funciona esta máquina y cómo funciona la realidad y cómo funcionamos nosotros? No para qué ni por qué porque es imposible. O sea, yo no sé si me ha hecho un Dios todopoderoso se rodea de ángeles, me ha hecho un equipo de informáticos de otra civilización mucho más que la nuestra o me han hecho unas partículas atómicas listísimas que no tienen que ver con el ser humano pero que tienen cerebro. No lo sé. Ahí ya entra el terreno de la fe personal. Pero sí me preocupa cómo estoy hecho, cómo funciono. Y entonces es mucho más fácil responder a las lagunas de la física que tiene. Hay una persona que a mí ha cambiado mi vida que es Richard Feynman. Richard Feynman es uno de los grandes mecanocuánticos y que en sus seis palabras fáciles a sus alumnos él reconoce que la física no tiene ni idea de lo que pasa de verdad en el núcleo del átomo. No tiene ni idea de qué es la energía. No tiene ni idea de lo que es la gravedad. Y entonces por mucho que hayamos avanzado y tal no sabemos la respuesta y que hace falta alguien o alguno o gente que proponga alternativas. Entonces yo lo que intento es proponer una alternativa que justifica qué es la energía qué es la velocidad de la luz qué es el entrelazamiento qué son las distancias qué es el universo claro porque otra cosa en un programa informático no hay distancias con lo cual todos los quebraderos de cabeza que estamos haciendo de viajar a un sitio viajar a otro como pueden las partículas hacer el entrelazamiento a distancias gigantescas bueno eso se vuelve para la gente que nos escucha el entrelazamiento cuántico es una propiedad de la mecánica cuántica que dice que dos partículas que están entrelazadas da igual cuánto espacio las separe ya pueden ser miles de luz que lo que le pase a una es inmediatamente sentido por la otra esté a la distancia que esté de forma inmediata y claro eso es uno de los grandes enigmas de la mecánica cuántica y eso la mecánica newtoniana o relativista es imposible en cambio en la versión digital es perfectamente posible porque no existen las distancias cada partícula tiene unas coordenadas como un atributo más lo mismo alta, baja gorda o delgada tiene la sí tengo estas coordenadas estoy en tal posición y otra partícula que está a su lado tiene otras coordenadas que a lo mejor en teoría las hace sacar al universo a millones de años luz pero están pegadas a la una al lado del otro en el programa de ordenador con lo cual informáticamente el que tenga la misma propiedad es el programa de ordenador de hecho el entrelazamiento se simula en el ordenador con facilidad no se puede simular en la realidad pero sí en el ordenador ya a mí la verdad es que me me cuesta sin embargo sin embargo eso que dices no lo dices tú solo hay toda una corriente de la física que habla de la posibilidad de que estemos viviendo en el interior de una simulación muy elaborada o en el interior de eso de un programa informático elaborado por pues vete a saber pues desde una inteligencia superior hasta simplemente una civilización inteligente que ha conseguido hacer simulaciones tan perfectas tan perfectas tan perfectas que son indistinguibles de la realidad lo cual me lleva a pensar que es probable que si nosotros seguimos en esta evolución y tal y como va la tecnología y tú que trabajas con simuladores y con simulaciones tú creas realidades diariamente en el trabajo que desempeñas con tu empresa pues a medida que haya más capacidades pues podría llegar un momento en que nosotros mismos creemos otro universo y que ese universo en algún momento haya alguien que se pregunte estas mismas cosas fíjate que cuando yo te he dicho tres preguntas quién nos ha hecho para qué nos ha hecho y cómo nos ha hecho y yo en mi libro intento responder el cómo pero visto lo visto visto lo que vemos también existe una teoría de para qué estamos aquí si tú te das cuenta nosotros somos protagonistas de una historia que se puede mover con partículas o se mueve con ordenador en la que vivimos en un mundo que nos da de todo lo que necesitamos pero nos da de forma complicada y nos está agrediendo permanentemente haciendo la vida muy hostil durante mucho tiempo se ha dicho que la vida es un valle de lágrimas porque toda la existencia te está poniendo a prueba permanentemente nos crean a nosotros necesitamos agua para beber y nos crean en un planeta que tiene toda el agua del mundo pero la tiene salada ya es un problema sin embargo la naturaleza nos ayuda y dice no no la voy a evaporar y te la voy a dar limpia de sal en forma de lluvia ah que bien si si pero te la voy a dar la montaña y tú estás en el valle en la ciudad tú tienes que ingeniártela para montar una presa en la montaña llenarla de agua un canal una depuradora quitar la batería y bebértela es decir nos pone a prueba permanentemente con hostilidades que tenemos que superar cuando una especie no supera una hostilidad desaparece de un plumazo se ha equivocado el programa y pone aparecen otras nuevas especies y ha aparecido la especie humana fíjate que hace ciento cien mil años estábamos en caverna hace quince mil años estábamos en caverna sin saber nada de nada y ahora estamos hablando por skype digitalmente somos capaces de ir a la luna a visitar ¿qué es lo que ha ganado esta especie con este programa que nos hace vivir? ¿para qué está creada esta especie? pues lo que está ganando es inteligencia o sea estamos descubriendo nuevas cosas o sea un software como este puede ser una fábrica de inteligencia que el señor que nos ha creado o el equipo que nos ha creado no se le ocurra a él ponerse a prueba decir no voy a poner yo ahora a superar tigre y obstáculos y dificultades voy a crear una máquina que además de programador tiene bastante mala leche sí pero mala leche y buena leche pero pasa con un fin porque cuando tú vences todas esas utilidades tú te realizas y eres mucho más feliz o sea es mucho más feliz la vida del que vence y el que gana partido y el que supera obstáculos que la vida del que se ha escondido bajo una roca y pasa quiere pasar desprecedido y quiere llevar una vida vulgar centrada exclusivamente en el ocio por tanto imagínate que ahora el siguiente paso tú lo apuntabas es que nosotros creemos un software donde demos otro nivel a la inteligencia mucho mayor entonces crearíamos universos los multiversos famosos cada uno de los cuales le cedería el testigo al siguiente para dar otro paso mayor en inteligencia o sea que el multiverso no sería más que una sucesión de simulaciones creadas cada una por la simulación anterior eso es qué barbaridad no hombre esto es cambiar mucho pero antes de ponerme a hablar contigo que sabía que me ibas a liar antes de ponerme a hablar contigo empecé a mirar en lo que suelo hacer empecé a mirar bibliografía estudios y me he encontrado con que hay toda una escuela de pensamiento entre los físicos que sostienen algo similar no algo parecido tú te has inspirado en alguno de ellos o a tus conclusiones has llegado tú solo no a mis conclusiones he llegado yo solo lo que pasa es que sí que me han no has visto que hay otros que están diciendo cosas similares y no los has estudiado para ver no has hecho un estudio de mercado para ver qué es lo que había a mí lo que me ha alentado son los gestos de lamento de grandes físicos que se lamentan como Richard Feynman de por qué no se ha dado el paso suficiente en esta línea y la gran pregunta es por qué los físicos no se han preocupado del espíritu y probablemente es porque la religión no les ha dejado es decir a lo largo de la historia el hombre lo primero que empezó fue en dioses y después surgió la religión y después la religión tuvo mucho poder y en un momento determinado los físicos decidieron oiga usted que es usted el espíritu que yo me dedico a la materia y esa evolución histórica ha hecho que no estemos cumpliendo el objetivo de nuestro programa porque la perfección sigue estando en los huecos que la ciencia todavía no ha conseguido explicar y subrayo el todavía claro pero la ciencia ha tirado esa toalla ha tirado esa toalla porque es especulativa pero no veo yo que la haya tirado pero bueno sí de hecho se lamentan tanto Smalling como Feynman como el mismo Hawking se lamentan de esa laguna de no entrar en el tema espiritual a mí no me preocupa tanto el que seamos fruto de un programa de ordenador no me preocupa tanto sino lo que me preocupa es la importancia que tiene el mundo abstracto en nosotros que somos demasiado materialistas o sea si la ciencia ha avanzado lo que ha avanzado ha sido gracias a la mente de los físicos y sin embargo los físicos son materialistas no valoran su mente como ni la estudian desde un punto de vista filosófico y como y funcional ya bueno me estaba viniendo a la mente esto que dices de Dios y tal a ti te suena a un matemático que se llama Grigori Perelman bueno es un matemático ruso que resulta que fue uno de los que resolvió uno de los problemas del milenio de las matemáticas sabes que en Estados Unidos está el Instituto Clay que hay siete siete grandes problemas matemáticos que vienen de siglos y ofrece un millón de dólares a quien consiga resolverlos bueno pues Perelman resolvió uno de ellos y ni siquiera se presentó a recoger el premio porque le daba esa cantidad igual o sea no quería nada luego suscitó mucho interés esto fue hacia 2010 suscitó mucho interés y resulta que Perelman era un tipo huraño en Moscú en un barrio muy 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 pobre en un apartamento ridículamente pequeño junto con su madre no tenía redes no se comunicaba con nadie y todo lo hizo por su con su cabeza y lo único que se supo de él es que después de aquello después de haber resuelto ese programa del milenio que podía haberse forrado lo que hizo fue publicarlo en internet libre y lo regaló a todo el mundo y estaba trabajando el siguiente trabajo que estaba haciendo que ya veremos si lo termina o si sigue en él que es demostrar matemáticamente la no existencia o la existencia de Dios estaba trabajando justo por eso eso que has dicho me lo ha recordado este Grigori Perelman es decir tú hablas de las matemáticas de que todo es matemáticas pero las matemáticas ¿de dónde salen? también son un programa porque según los científicos según los físicos las matemáticas es el idioma en el que está escrita la naturaleza y los científicos lo que hacen es ir aprendiendo ese idioma o descubriendo ese idioma no se sabe muy bien si las matemáticas se inventan o se descubren es decir si preexisten o no ¿dónde están las matemáticas en tu idea? yo mi idea nosotros somos el libro infinito ¿verdad? somos un libro donde la materia está ordenada con tres letras y es un libro que cuenta lo que somos y lo escribe y cuenta cómo cambiamos permanentemente pero ese libro también tiene escritas unas leyes las matemáticas están escritas en ese libro y esas leyes se activan por algoritmos o sea lo que decíamos antes se enciende la luz porque los electrones son atraídos por los protones pero o sea que las programas eso es dentro del libro cuando yo tengo un libro que describe lo que son los protagonistas describe las leyes que lo mueven y los algoritmos que lo rigen eso se llama software de ahí me viene a mí la idea de que estamos en un software no porque yo me perciba como un software porque estoy muy gordo para ser un conjunto de bits y me toco y me duele y me canso y soy viejo pero pero estoy dentro de un libro que está con lo que tiene un libro de software un libro de software tiene que escribe a los protagonistas son las leyes que lo mueven y los algoritmos que lo regulan de ahí he deducido yo de que estamos perteneciendo al mundo del software y la matemática está ahí para que la descubramos y los rusos son maravillosos para descubrir la matemática que te ha citado Cantor que también habló de si le existía la matemática del continuo del discontinuo bueno estamos descubriendo ahí la existencia de Dios es imposible de detectar porque no sabemos si lo hay si hay uno si hay diez si son un equipo o es otra civilización que te ha creado y no lo sabremos nunca eso ya depende del corazón de cada uno de lo que cada uno quiere sentir la religión tiene dos aspectos completamente distintos uno es pensar en la otra vida y la otra es ver cómo influye en esta vida vale vale a terminar porque aunque no te lo parezca llevamos cuarenta minutos hablando que se pasan en un suspiro pero claro supongamos que es así que vivimos en un software que ese software lo ha creado alguien con o sin intención de crearnos simplemente formamos parte de un software que está creado por alguien eso nos vuelve a mandar con que ese alguien también estará sujeto a unas leyes también estará sujeto a una realidad de la que sea es decir también tiene que haber sido creado de alguna manera es decir se traslada el problema al escalón superior pero el problema de la creación que es lo que intentan los físicos el problema del Big Bang que es la creación original no se aborda simplemente aquí estamos porque alguien nos creó pero a ese alguien lo tuvo que crear y a su vez alguien lo tuvo que crear entonces hasta donde llegamos con esto si pero cuando cuando tú enciendas el ordenador y ves un FIFA 2000 y te vas a jugar un partido de fútbol si los jugadores pensaran dirían quien nos ha creado o sea si estuvieran conciencia pensar piensan porque son capaces de ver donde está la pelota tirar la puerta a sortear al contrario y entrarte y lesionarse en un programa de FIFA 2000 eso ocurre los que no tienen conciencia y por tanto ellos no se lo plantean pero dirían quien nos ha creado como se nos ha creado y tú tienes que decir no es que te hayamos creado es que yo te enciendo el programa y yo te reproduzco entero y juego el partido hasta que me aburra y después te quito de en medio y me pongo otra vez el día de mañana y es usado por mucha gente o sea es imposible que un programa de ordenador deduzca quién lo ha creado y cómo lo ha creado y para qué lo ha creado es más el que nos ha creado puede no parecerse nada a nosotros y no tener materia pero estará creado también existirá sí existirá con lo cual está sujeto otra vez a las mismas preguntas ¿no? ¿es que está dentro de otro software que le está englobando a él? pues probablemente probablemente sí probablemente sí de todas maneras mi postura en la religión es muy clara yo no pienso que la religión sea importante para garantizarte otra vida futura con un dios creador como se patrocina por la religión yo lo que creo que la religión es muy importante para armonizar la vida aquí la vida que vivimos entonces si la religión te da unas normas de conducta unas normas de vida que te hace la vida más fácil más bella más de tal forma parte del software claro entonces de repente en ese software aparece un chaval joven que yo lo veo así con 30 años sin dinero sin recursos económicos sin estudios sin familia sin poder que da una sola idea y esa sola idea modifica el mundo modifica crear la civilización judio-criciana me refiero a Cristo y la única idea que hay es que en esta vida los demás son tanto más importantes que tú preocuparse de los demás hay otras religiones que tienen a otros chalaos en su origen que también han predicado mensajes y no siempre es exactamente el mismo aunque hay muchos elementos yo te hablo de mi postura personal entonces yo prefiero vivir mi vida como cristiano porque porque me hace más fácil la vida y yo creo que ayudando a los demás y estando pendiente de los demás uno se realiza mucho mejor en la vida que tenemos que quiera que nos nacemos y morimos y no sé si después nos enteraremos de algo o no nos enteraremos de algo porque somos protagonistas de una historia digital en contra de nuestra opinión nadie nos ha preguntado si queríamos jugar esta partida o no jugar esta partida en cambio yo agarrado el brazo de las ideas de Jesucristo vivo una vida más feliz y una vida más entonces la religión yo creo que es muy útil desde el punto de vista social para la sociedad es muy importante que después eso sea así o sea de otra manera pues Dios dirá está muy bien pues muy bien José Luis de verdad que me tiraría hablando contigo horas y no renuncio a hacerlo porque luego de repente se me ocurren cosas para combatir esa idea y para contradecirte todavía más pero claro esto necesitaría un tiempo del que no disponemos aquí llevamos ya casi tres cuartos de hora y está bien porque si no podríamos alargarnos aquí hasta mañana con esta charla dinos por último ahora dentro de unos días presentas tu libro donde lo presentas en Madrid si lo presento en Madrid en el colegio de ingenieros de caminos yo soy ingeniero de caminos los ingenieros de caminos nos caracterizamos por una cosa que no nos enseñaron humildad en la escuela entonces solamente a un señor como yo que hace puente se dedica a hablar de la realidad sin pudor alguno el día 29 Dios mediante a las 7 de la tarde en el colegio de caminos presentaré el libro Muy bien pues te deseo el mejor de los éxitos y aviso a los Moss que es muy probable que volváis a ver a José Luis sentado conmigo para hacer un no mate pero para hablar de esto mismo es probable que nos veamos en Cuarto Milenio porque ya le estamos dando vueltas con Iker para llevarlo para llevarlo al programa evidentemente será mucho menos tiempo y mucho más más sintético todavía de lo que hemos hecho de lo que hemos hecho aquí así que tomar buena nota el libro lo tenéis a partir del día 29 se llama ¿Qué somos? ¿Quién te lo edita? No, no ya está a la venta lo editas la ley es crítica crítica la ley Vale y yo que me lo he leído desde luego suscita muchas pero que muchas preguntas que en el fondo eso es lo que hace también la ciencia José Luis muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y un gran saludo y espero tener muchas más ocasiones de hablar contigo Gracias Manuel ha sido muy importante para mí que tú me escuches y me piques ¡Gracias!